Claro, antes de entrar en los detalles y en los libros y en los profesores, déjame preguntarte, secretaria, si me permites, ¿cómo te ha tocado digerir estas actitudes hasta misóginas de muchos de los críticos del gobierno? Porque se va una, y lo platicaba también con la hoy gobernadora del Estado de México en su momento, la maestra Delfina Gómez, se va una maestrita y llega otra maestrita y estos que le apuestan o le apostaban a la privatización con la reforma educativa del pasado sexenio, pues pareciera que no ven con buenos ojos que normalistas, que personas que han estado en aula se hagan cargo de la educación pública de nuestro país. Para mí, pues qué mejor señal que esa para los profesores y para la sociedad mexicana. ¿Cómo te ha tocado aguantar tanto? Ahora sí que te lo digo así, secretaria. Ayer justamente la Secretaría de Educación Pública cumplió 102 años, 102. En esos 102 años, al frente de la Secretaría de Educación Pública solo ha habido dos maestras, la maestra Delfina Gómez y la maestra Leti Ramírez. Y eso dice mucho de quien dirige el país, dice mucho acerca de cómo reconoce la labor de la maestra, en este caso de las maestras, pero también de los maestros. Y me ha ido muy bien con las maestras y los maestros. ¿Por qué? Porque alguien que conoce o que sabe cuál es la dinámica del que esté en el aula todos los días, que sabe lo que significa estar, llegar temprano, estar hablando con los niños, con las niñas, llevarte, sales de trabajar y estás en la cabeza pensando, de cómo le voy a hacer porque esta persona no puede, este niño todavía le falta, aunque no quieras, lo traes en la cabeza y ahí estás trabajando y siempre inventas, creas, construyes, dices, ¿qué vamos a hacer? Te da una sensibilidad distinta para tomar las decisiones que tienen que ver con todo el sistema educativo nacional. Entonces, una maestra al frente de la Secretaría de Educación Pública es una persona que puede tener la sensibilidad suficiente para marcar los rumbos de la educación de México. Y lo hemos estado demostrando y yo te puedo decir que tomé la decisión en cuanto ingresé a esta secretaría, este encargo, es visitar las escuelas. Entonces, yo voy a diferentes actividades que tienen que ver en algún estado y en todos los estados de la República, visito una escuela, puede ser de preescolar, de primaria, de secundaria, de media superior, una escuela de nivel superior, ¿para qué? Para hablar con las maestras, para hablar con los maestros, para escucharlos, para estar en territorio, paso a los salones, platico con los alumnos y eso te da una visión de qué está pasando, cómo lo estamos sintiendo, cómo se sienten después de la pandemia, qué hicieron, cómo se estamos recuperando la matrícula, por qué es tan importante para nosotros que los niños y las niñas, adolescentes y jóvenes están en las escuelas, por qué es importante todo el desarrollo de las nuevas tecnologías, pero lo más importante es estar en las escuelas. Cuando nosotros vemos eso y lo traducimos en una política, pues claro que va funcionando. Por ejemplo, yo les digo a los maestros, entro a un salón de clases y les pregunto a los niños y a las niñas, ¿qué es lo que más les gusta en la escuela? Entonces, es invariable, porque ya fui a todos los estados de la República, ya pasé escuelas de todos los estados, no, y los niños y las niñas contestan, ver a mis amigos, estar con mis amigos, platicar con mis amigos, jugar, estar en el recreo, educación física, es invariable que digan eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo en nuestra propuesta educativa? Retomar esa necesidad de los alumnos de la parte social y trabajar de manera colectiva, no individualizada. Si lo que más les gusta a ellos es estar en colectivo, pues trabajemos de esa manera. Si lo que más les gusta es jugar, pues aprendiendo, jugando se aprende mucho. Los maestros y las maestras lo sabemos, entonces busquemos la forma que el aprendizaje sea un acto de gozo y no de sufrimiento. Entonces, digamos que las personas que consideran que una maestra no puede estar al frente de la secretaría, es que nunca han estado en un aula, que no saben lo que significa trabajar con jóvenes, con adolescentes, con niñas, con niños, en un salón de clases. ¡Gracias!